¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión vamos a imprimir eggshell de la banda de Stick It Friends Bien amigos, como vieron en el título y la presentación, pues vamos a imprimir estos eggshell de la banda de Stick It Friends que antes se llamaba Stick It MX, aquí tenemos 50 slabs en color blanco, 50 slabs en holográfico y, ah bueno aquí también aquí solo un total de 100, 100 y 20, las diferentes medidas son, este mide 10 por 6 centímetros el blanco mide 11 por 6 centímetros y este mide 10 por 15 centímetros precios no te los puedo dar como tal porque si estás viendo este vídeo tal vez estén más caros pero bueno, en marzo del 2021 este está en 350 el paquete, este está en 300 pesos y este está en 180 pesos son los precios que está manejando la banda de Stick It Friends y hay una promoción, está pues creo que está bien este cuesta 300 pesos, 50 piezas, pero si te llevas dos piezas o se hace 100 stickers, te sale en 500 pesos tienes que mencionarles que lo viste en este vídeo, este regularmente costaría 700 pesos si te llevas 100 piezas, te queda en 600 pesos y este está en 180, pero pues si te llevas las dos piezas te queda en 330 me parece las dos piezas, entonces donde más te conviene, si te pones a pensar son en estos ya que los de Montana, que ya de hecho también tengo un review, aquí te dejo una foto esos el precio sea de 450 a 550 pesos y 350 slabs, es el mismo X-Shield, es la misma forma nada más que te lo presentan pues impreso y un poquito más bonito, pero te vas a ahorrar un poco más de dinero al imprimirlos tú, es lo que les quiero enseñar, acuérdense Stick It Friends, aquí se los dejo en medio y el chiste de este vídeo es que les voy a enseñar cómo ocupar de la mejor manera ese X-Shield este X-Shield ya viene diferente al primer X-Shield, el primer X-Shield, el blanco o X-Shield el blanco estaba un poquito menos maleable en la primera ocasión y en esta ocasión está muy padre como te puedes dar cuenta aquí vamos a imprimir el de 10 por 15 y las diferentes medidas que este y este es para el blanco que mide 11 por 6, 11 por 6 y este mide 10 por 6, 10 por 6 este es holográfico, holográfico y vas a ver, bueno a mi idea, a mi punto de vista creo que se van a ver muy chidos voy a imprimir de a uno por uno porque no quiero que la tinta se me seque y quiero que me queden bien como les había dicho pues quiero imprimir de a uno por uno entonces voy a tener que tapar algunos, voy a imprimir en color rojo y en color negro vamos a tapar este y estos, nos vamos a quedar solo con este, ese va a ser el primero, el rojo ahora si ya tenemos nuestro acetato, ya está bloqueado todo lo que no queremos que salga nuestra tinta, vinil brillante Sánchez este, ya la tengo preparada de hace tiempo pero pues si no sabes le puedes echar vinil, solvente vinil o P400 o P500, voy a taparlos tantito, perdón ahí está, ahí tiene que quedar, veamos si es cierto y ahí está, aquí tenemos un X-Shield a una tinta en blanco y bueno pues vamos a imprimir algunos de estos y luego seguimos imprimiendo los demás de la tinta, vinil brillante Gracias por ver el video. La vez pasada les enseñé este shield que también es de 15 por 10 centímetros y bueno pues lo acomodé de esta forma para que entraran 1, 2, 3, 4 y es la misma medida en holográfico y este como ven entraron 3 stickers más grandes y ya los recorté y quedó muy parecido pues al de Art Primo, si te das cuenta pues es muy muy parecido. Pero la diferencia es que dice Stick It Max y aquí dice Art Primo solamente pues para que no diga nada como que es el mismo o no, si son diferentes. También ya recorté estos que ya habían visto y creo que se ven muchísimo mejor así y los rojos también los recorté. El hombre se despierta solo va pensando en Grab, su meta es llenar avenidas por toda la ciudad y va con marcadores Glassborn en clases Daría, ni sacer la necesidad en vida se haría. Tipografía bajo la luz de la luna crearía el sonido de sirenas al compa de su cora explotaría. Mamma mía, ¿quién lo diría? La tienda de ultratumba ves el punto de partida. Perros van, marcando desniveles, portales, puertas y trenes, metros, vidrios y papeles, reyes, mesús, mequetres, el de las zonas son los jefes, la corona ganaron proclamados los reyes. Ven, como se venden y pelan, antes eran amateurs, ahora grandes titanes, control can dominantes, industry ganan respect, si uno se entra todos al NSV es el puto business. Para levantar del hoyo saltar y toda esa mierda tirar y esquivar, actuando de acuerdo a los planes de vida sin pelo, la lengua está en la realidad, escupo mi tracto, me turquidad, no deja avanzar, atáscate mal, este es el avance de que velo, base people es su mierda, man. Esto es deporte, te faltó contacto, redifirme a la pelea, foca a los aficionados, a esos fucking bastardos que solo la van cagando por su interés, monedad y un ataque evolucionando, cabrón. Ea, venimos con candela, prende fuego a la hoguera, mi catarsis grabacera, música pez, mi quimera, pu' un escritor en acción, class bonnet, madafuck, misil all on the ground. Ea, venimos con candela, prende fuego a la hoguera, mi catarsis grabacera, música pez, mi quimera, pu' un escritor en acción, class bonnet, madafuck, misil all on the ground. Soy el mismo vato, solo que cambié de city, fiel al equipo con el que pinto graffiti, me gustan los noventas, tenis, nai, bermudas, dickies, y en honor a mi barrio, brindo con vikis, xdmpr, los reyes del delito. Vine a pintar colores como un glassburn en el micro, nadie apostó por mí, ya le cerré el pico, ando conectando con gente por el distrito, a seguir leyes y norma rehuso, el micrófono en mis manos es normal que cause abusos. Sin embargo a la letra le doy buen uso, soy el perro con el colmillo más largo en juegos sucios, desde el inicio puro amor y no negocio, la cartera está vacía, no tengo tratos con socios, cada escenario me llena de gozo. Y pensar que al inicio solo eran ratos de ocio, poncha y bebe, que la vida es breve, estoy representando y lo hago como se debe, lejos de donde crecí, mi música se mueve, nada es casualidad, todo por algo sucede. Poncha y bebe, que la vida es breve, estoy representando y lo hago como se debe, lejos de donde crecí, mi música se mueve. Nada es casualidad, todo por algo sucede. En la tienda de Ultratumba, se poncha y bebe, es el Glassburner, lo que se mueve. En la tienda de Ultratumba, se poncha y bebe, es el Glassburner, lo que se mueve. Y bueno, espero que el video te haya gustado, me despido, soy Conter, ya sabes, dale like, suscríbete, comenta. El video queda un poco largo, pero creo que vale la pena, ya sabes, hay promoción con la banda de Stick It Friends, puedes imprimir tus stickers de esta forma. Y todo esto es exil, ya viste la prueba que les hicimos, a cada uno cuando lo pegábamos le arrancábamos un cachito, para que veas la durabilidad y todo lo que tienen. Yo te recomiendo que los hagas con serigrafía para que te duren más. Y si no sabes hacer serigrafía, pues también con marcador te queda. Y bueno amigos, me despido, soy Conter, ya sabes, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.